Conocí un ángel y eso que soy pecador Y me acepto sin reprocharme por nada Fue como un sueño ver que junto a mí ya estaba Que su mirada me hizo vibrar de emoción Mientras con su dulce voz suspiros me arrebataba Conocí un ángel y eso que soy pecador Y me acepto sin reprocharme por nada Fue como un sueño ver que junto a mí ya estaba Que su mirada me hizo vibrar de emoción Mientras con su dulce voz suspiros me arrebataba Al pentagrama le plasmaré su hermosura Su aliento es la brisa pura Quien tardes me hacía el palmar Y sus ojitos coquetos como la luna Me regalan cariñitos y adornan mi despertar Y su cabello un lienzo de seda pura Profundos como la noche con aromas de rosal Y son sus labios un rojo sol que se oculta Con matices que te embrujan hasta poderlos besar Me invadió el miedo a que fuera una ilusión El desamor es un dolor que no calma Pero mi ángel que desnudo hasta su alma Para entregarme entero del fruto de su amor Desvaneció mi temor y amar le ha sido mi calma Me invadió el miedo a que fuera una ilusión El desamor es un dolor que no calma Pero mi ángel que desnudo hasta su alma Para entregarme entero del fruto de su amor Desvaneció mi temor y amar le ha sido mi calma Al pentagrama le plasmaré su hermosura Se alienta en la brisa pura Quien tardes me se alfa el mar Y sus ojitos coquetos como la luna Me regalan cariñitos que adornan mi despertar Es su cabello un lienzo de seda pura Profundos como la noche con aromas de rosal Y son sus labios un robo sol que se oculta Con mandices que te embrujan hasta poderlos besar